¡Volvieron los lentos, Doña! Espere, no se me ponga cachonda, no me refiero a los lentos del boliche pa' apretar con su marido, sino a Juan Román Riquelme y Mario Pergolini, quienes casi de manera calcada responden en las entrevistas con un delay de minuto, minuto y medio por pregunta. Pa' mí que hay que actualizarles el wifi. Ya te ves como lo ves, cómodo en cuanto a la posición, en cuanto a lo que más discutimos todos los periodistas, si es nueve, si tienen que jugar detrás de un nueve. ¡Dale, ponelo! Creo que es, para mí, él junto con... Él es el mejor de fútbol argentino, más categoría, mucha más clase. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Hola, señor Thompson. ¿Tiene que ver con cómo juega el equipo? Que no puede hacer esa diferencia que creemos, o que creíamos que iba a hacer con más continuidad. ¿Y? ¿Arranca o no arranca? ¿Qué sé yo? Yo creo que Boca tiene la obligación de armar grandes equipos. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. ¡Enterado! Hola, señor Thompson. Yo tengo seis meses en mi equipo atobio con una borrador de rena y no juega. ¿Sí? Es suplente. Si lo tengo seis meses con el cheloto y es suplente. ¿Sí? Lo hago ir a Brasil. Y después lo traigo y lo pongo de titular. Es raro. Un muy buen comienzo de partida. ¡Dale, ponelo! ¡Dale, ponelo! ¿Cómo ves el país hoy? Yo creo que el país está pasando un momento... ¡Dale, boludo! A ver, yo creo que estamos en un momento... ¡Dale, ponelo! Especialmente en el cual es muy difícil saber si uno dice... Ok, esto es un gran problema, no se va a solucionar. Vamos a Argentina, que se puede. Voy a terminar con cuatro nombres, ¿sí? Esto es inevitable. ¿Y allá voy? ¡Ah, pa! Macri. Bueno, insisto, yo... Creo que va a tener que... Va a llegar, ¿eh? Va a llegar. Que asumir un poco más las riendas de la gobernalidad, ¿no? Y tomar, tal vez, decisiones más concretas. ¡Oh! Vidal. Pero la puta es de Román, ¿eh? Creo que tiene una situación muy difícil porque es una provincia muy difícil. Cristina. ¿Sí? No sé, me gustaría ver cómo... Me gustaría ver de acá a 30 años cómo la va a juzgar la historia Cristina. Y puede haber más. Hoy hay más jugadores del estilo de Centurión y de Pavón que del estilo de Bellucci, por ejemplo. No lo sé. Manuelita, 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 ¿a dónde vas? No se puede hacer más lento. Ahora está linda la cancha, pero costó. Está cierto. Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de... Es la más linda de todas. Y yo le dije justamente... Es raro. Otra cosa no me sale. Es la más linda de todas. Todos quieren jugar acá. Y... Ah, mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Está pendiente, un poco... Ay, creo que le habla a usted. Están ahí todavía. No se me ha durmán. Qué buen informe. Vamos, ¿viste? Nos quedamos. Sacudir la cámara. Sacudir la cámara. Ahí es, viste. Se durmió Tití. ¿Te dije? ¿Tití? Volvemos, volvemos. Ya pasó. Lo era Peronel y Riquel. ¿Viste? ¿Viste?